¡Al tanto por el euro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Al tanto por el euro! ¡Que no! ¡Al tanto por el euro! ¡Que no! ¡Al tanto por el euro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No nos mire, UDEP! ¡No nos mire, UDEP! ¡No nos mire, UDEP! ¡No hay luchamiento! ¡No hay luchamiento! ¡No hay luchamiento! ¡No hay luchamiento! ¡Esto es la casa del pueblo! ¡Esto es la casa del pueblo! ¡Esto es la casa del pueblo! ¡Ayutamiento! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!